Ya estamos recuperando la forma ¿Sabes? Hace tiempo que no me sentía tan vivo ¿Por qué estuvimos tanto sin tocar, eh? Pero ya estamos tocando de nuevo Sí, pero estoy loco por volver a grabar Yo por oír al público Y oigan El éxito se nos fue una vez cuando estábamos vivos Que no se nos vaya de nuevo ¿Y qué, Julie? ¿Escribiste algo? Todavía nada ¿Pueden tocar de nuevo? No encontré el tema de la canción ¿Tema? ¿Qué tema? No necesitas un tema Escribe cualquier cosa Si rima, está bien ¿Están locos? Oigan La letra es algo importantísimo La letra Refleja el alma de la música Y su música ¿Y su música? Es la... ¿La podrían tocar de nuevo? Claro Pero Solo porque nos gusta tocar, eh Esperen, 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 esperen ¿Qué comprendre? Así que ¿Por qué no? Así que ут